¿Qué es la campaña de la provincia de Misiones? Que jueves vence el término que el tribunal tiene para aprobar y oficializar las listas de candidatos a cargos municipales que se hubieran inscrito mediante sublemas en toda la provincia de Misiones. O sea que nosotros mañana jueves también estaríamos oficializando las listas que se corresponden. Ahora voy a ir a la cantidad de sublemas, cantidad de candidatos, que sé que hay toda una polémica y muchos interrogantes, pero quiero ir de arriba hacia abajo. O sea que mañana tienen que estar las listas, primero, los frentes conformados, que ya están, digamos, con sus candidatos a gobernador y vicepresentador. ¿Y también la de diputados provinciales? No, la de diputados provinciales, el vencimiento de las listas a cargos provinciales, no solo diputados, sino también gobernador y vicegobernador, vence el próximo martes 23 de abril. El martes 23. El vencimiento de las candidaturas provinciales. Ahí se va a conocer, por ejemplo, de cada frente. ¿Quiénes se inscriben? ¿Quiénes se inscriben y quiénes son los candidatos? ¿Quiénes se inscriben? ¿Quiénes hacen la presentación formal ante el tribunal electoral? O sea, el martes 23 hasta las 12 de la noche, como acá dice cada vencimiento, hacen las presentaciones formal ante el tribunal electoral. Y ahí inicia un proceso de exhibición de listas de candidatos, conforme lo provee el cronograma. O sea, la exhibición de listas de candidatos arranca por 5 días, lo publicamos en el boletín oficial, lo publicamos en la web del tribunal, le hacemos comunicación a todos los medios, porque es publicidad, publicidad de la lista de candidatos, sobre las cuales, después cumplido ese plazo, recién el tribunal puede proceder a oficializar o no las listas de candidatos. Bien. ¿Y lo de mañana es para listas municipales? Para mañana es listas municipales y por sublemas también. Porque el próximo lunes, lunes 22, vence la inscripción de las candidaturas municipales por el lema. Hay una diferencia ahí entre sublema y lemas, porque puede pasar que los frentes o partidos provinciales que no hayan inscripto sublemas en determinado municipio, lo pueden hacer mediante por el lema. O sea que es una lista única que representa al partido o al frente, siempre y cuando no tenga sublemas en el municipio, si no, no lo puede hacer. Bien. Bueno, hablemos de los sublemas. O sea que mañana todos los candidatos a intendentes, sus candidatos a concejales ya pueden arrancar con campaña. ¿Cuántos sublemas finalmente se inscribieron y cuántos realmente quedaron habilitados? Bueno, con respecto a eso, primer paso después fue la inscripción de sublemas. Sí. Que se inscribieron originalmente 855 sublemas. Sí. De los cuales el Tribunal Electoral habilitó a 851 sublemas. O sea que 851 sublemas estaban habilitados para presentar candidaturas. Por eso, hago una... O sea, de casi todos los que se inscribieron, casi todos fueron habilitados. Todos fueron habilitados, así es. Bueno, no es que el Tribunal dijo este... No, no, no. De los 855 solamente 4 no cumplieron los requisitos, 851 fueron habilitados. O sea, ¿habilitados para qué? Para presentar candidaturas municipales. ¿Y cuántos presentaron candidaturas? El pasado lunes 15 de abril venció la inscripción de las candidaturas para esos sublemas. De los cuales, vencido a las 12 de la noche, han presentado lista 627 sublemas. O sea que más de 200 sublemas presentados con avales, presentados con el nombre del sublema, presentados con los requisitos legales, más de 200 no tuvieron candidatos. Exactamente. Eso fue lo que, bueno, el pasado... Ahora, ¿y por qué presentan? Es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Para qué presentan? Porque imagino que es toda una comunicación, la búsqueda de avales, el trabajo del Tribunal y finalmente no tienen candidatos. Nosotros lo que hacemos justamente es ponerlo a disposición, pero lo que pasó el pasado lunes, donde finalmente se inscribieron tan solo 620... para nosotros dentro de todo, bueno, hemos hecho todo el proceso, pero finalmente quedaron 627. No quedaron habilitados como listas, sino presentaron. O sea, ¿quiénes son? En definitiva, todo el resto de los sublemas, obviamente que caen. Por supuesto que caen porque no tienen listas, pero de los 851, bien como lo menciona usted, tan solo presentaron listas 627 sublemas. ¿Y quiénes son los que no presentaron listas? ¿O tienen algún número, digamos? No, hay un... está disperso, diríamos, entre los frentes y partidos provinciales, pero de los que no presentaron listas, quedaron... del Frente Renovador quedó finalmente 298 sublemas con listas. Sí. El Frente Juntos por el Cambio quedó 231 sublemas con listas. Y Frente Popular Agrario y Social quedó 89 sublemas con listas. Ajá. ¿A quién se le cayó más de lo que no presentaron listas? El que más se le cayó fue a... Frente Aerario y Social 96, me corrijo. De la totalidad, el que más había presentado sublemas era Juntos por el Cambio. Ajá. El que más sublemas había inscripto... Había inscripto. ...era Juntos por el Cambio. ¿Y cuántos no tuvieron... cuántos sublemas no tuvieron candidatos de Juntos por el Cambio? Y no recuerdo bien, pero debe haber alrededor de... más de 100. Más de 100 sublemas. ¿Y 100 sublemas sin candidatos? Sí. Sí, 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 por ahí. ¿Y por qué podría pasar que no tienen candidatos? ¿Porque el candidato no quiere participar finalmente porque no juntaron candidatos? La verdad que esas cuestiones ya escapan a nuestra jurisdicción. Ya no les sabría decir por qué el sublema no tuviera candidatos. Ustedes reciben la carga de gente que sí. Nosotros lo único que hacemos es, recibimos todas las presentaciones que hacen referencia a los partidos y a los sublemas. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual no tienen? La verdad es que no les sabría decir. Ya es cuestión de análisis político, digamos, de por qué alguien presenta 300 sublemas y después tiene 100 sublemas sin candidatos. ¿Y eso ya terminó? ¿Ya no tuvieron candidatos? Bueno, ya está. Lo que ahora sí nos queda, de esas presentaciones que hubieron, que como le dije, son 627 listas presentadas, el tribunal las procede a analizar, evaluar y en el día de mañana estaríamos oficializando. ¿Mañana ya se oficializa? Mañana tendríamos que estar oficializando. Bueno, se vota en toda la provincia el 2 de junio, pero hay algunas, hay un municipio en Candelaria, es con voto electrónico, ¿no? Sí, con respecto a eso, le puedo hacer una referencia, que bueno, ya estamos con los datos definitivos del padrón de electores de la provincia. Así que ya estamos con 906.303 electores. O sea, hay más de 900.000 personas que pueden votar. Sí. Incluye ahora a los chicos de 16 años. Sí. Entonces, ese grupo de electores, que ya es de carácter definitivo, estamos ahora en un proceso de, justamente, preparando ya las escuelas y demás, para poner a disposición de todos la información con respecto a la nominación de números mesas habilitadas en toda la provincia. En total estamos con 363 escuelas habilitadas para el 2 de junio en toda la provincia, con un total de 2.641 mesas de electores nacionales, a las cuales tenemos que sumar los electores extranjeros, que son alrededor de 90 mesas. Así que estamos con un número de 2.734 mesas, estimativamente. En toda la provincia. Los electores extranjeros todavía no los cerramos por los plazos electorales. Pero sí las mesas nacionales 2.641. Y en referencia al municipio de Candelaria, de los cuales tenemos habilitadas 35 mesas, distribuidas en 4 escuelas, que, mediante un acto acuerdo, el Tribunal Electoral decidió avanzar en forma progresiva la implementación que viene haciendo del sistema de emisión de sufragio por medios electrónicos. Lo venimos haciendo desde el 2013. Así que decidió en este momento, en esta oportunidad, que vamos en forma separada a las elecciones nacionales, lo cual nos permite a nosotros, como Tribunal, poder decidir e implementar BOCOMI, que es Voto Codificado Misiones. Y se eligió a la localidad de Candelaria, por el grupo de electores que eso representa, la cercanía que tiene con el Tribunal Electoral. Entonces nos permite a nosotros tener una constante visita en el municipio, capacitar a los electores para el próximo junio. ¿Y qué va a resultar? ¿Candelaria se vota? ¿6 de la tarde al ratito van a tener los resultados? ¿Eso significa? Bueno, lo que implica Voto Codificado Misiones es una combinación del sistema convencional con nuevas tecnologías. Lo que hace BOCOMI, que es un desarrollo del Tribunal Electoral, está totalmente desarrollado. ¿El software se hizo acá? El software es del Tribunal Electoral. Es misionero. Es misionero, inclusive estamos con trámite de patente de BOCOMI, nosotros en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, así que estamos, con respecto a eso, propiedad del Tribunal. Software, desarrollo, diseño es del Tribunal, pero lo que hace es reemplazar a la abueleta en papel. BOCOMI lo que hace es representar la oferta electoral. En este caso va a representar la oferta electoral del municipio de Candelaria. ¿En una pantalla? En una pantalla. Es una pantalla táctil, donde se van a visualizar los candidatos mediante la foto de sus respectivos candidatos, ya sea en caso del gobernador, primer diputado provincial, el intendente y el primer concejal de la lista. Esas son las fotos que se van a visualizar, el elector lo va a poder elegir. Esa oferta va a estar impresa en un voto, que es el ticket que le emite BOCOMI, y eso va a la urna. Por eso le digo que es una combinación entre el sistema tradicional y las nuevas tecnologías. Lo que hace es reemplazar a las boletas, poniendo a disposición del elector la oferta electoral mediante pantallas. Bien. ¿Y el resultado a qué hora lo va a tener la gente? Y el resultado va a ser prácticamente inmediato, pero una vez que termine la mesa, obviamente que hay ciertos procedimientos, que cualquier mesa, que se controla el padrón, que cantidad de gente votó, que cantidad de gente no votó, las autoridades de mesa se van a reunir, van a abrir la urna, porque los votos están adentro de la urna, esto es importante recalcar. Se vota como siempre. Se vota como siempre. ¿Por qué? Porque BOCOMI no guarda información, no registra ningún tipo de información sobre votos. Entonces los votos están dentro de la urna. Entonces los votos están dentro de la urna, van a abrir, van a contar la cantidad de sobres que hay, se tienen que corresponder con la cantidad de personas que sufragaron, van a sacar los votos, y lo que hace la máquina, lo van a poner en modo escrutinio, y lo que van a hacer es, con el ticket, que a su vez tiene un código QR, donde ahí sí está codificada la información del voto, la van a pasar por el equipo para que la asumen. O sea que el tiempo que va a llevar es el tiempo que pasan el ticket por, el voto por el equipo para contabilizar. Y inclusive terminaron de contabilizar, le imprime un acta de escrutinio para cada uno de los presentes. Pero las autoridades de mesa tienen ahí el voto en papel para contar el que tenga dudas, digamos. Exactamente, el voto en papel, el voto está en forma impresa, los candidatos, o sea sale la oferta electoral impresa, en texto, legible, y a su vez esa información legible está codificada en un código QR que le permite la lectura a través de Bocomi para poder sumar después. Bueno, importante, tienen del padrón, me impresiona este dato, más de 900.000 misioneros para votar. ¿Cuántos jóvenes, cuántos votan por primera vez? ¿Tienen ya ese número? No, todavía no tengo ese número. Y también me lleva a otra pregunta que tampoco, no sé si la tienen ustedes, finalmente cuántos misioneros somos, digamos, porque por ahí se especula, 1.200.000, 1.300.000, pero para ser 900.000 electores, somos mucho más que 1.200.000, 1.300.000. Estamos con, la verdad es que para nosotros, bueno, es toda una expectativa también, la cantidad que, la última elección que hemos, que el tribunal llevó adelante fue en el año 2013 y éramos, no llegábamos a esta cifra, teníamos 2.200 mesas y ahora tenemos 2.700 mesas. Increíble el crecimiento demográfico de nuestra elección. Pero más allá de eso, lo que siempre rescato y quiero tener la oportunidad es de agradecer más que nada a todo el personal del tribunal en cada una de las tareas que se desempeña, desde la mesa entrada hasta el sector de urnas, todo el desempeño y la predisposición y el compromiso y la responsabilidad para llevar adelante cada una de las tareas que se llevan adelante en el tribunal. ¿Hay municipios con muchos sublemas y otros con muy pocos? ¿Cómo está? ¿O en general todos parejos, todos tienen la misma? Están parejos. Están parejos. Están parejos. Así que el grupal es el que más tienen. Yo creo que para mañana tendríamos con precisión, o sea, ahora no podemos... ¿Cómo queda realmente cada uno? Porque hoy, como le dije, estamos con presentaciones de listas, estamos evaluando las presentaciones que se hubieran hecho, así que yo creo que para mañana tendremos mejor... Y esto de que pueden hacer campaña, porque había una... Uno no tiene conocimiento técnico, por eso le pregunto. ¿Había una diferenciación entre que podían hacer campaña y había otra diferenciación entre que podían hacer campaña a través de los medios, de las radios, todo eso? ¿O ya arranca con todo y de mañana pueden hacer todo? La ley en ese aspecto dice, bueno, arranca la campaña a tal fecha... Arranca. Y arranca la campaña. Hagan radio, televisión, redes sociales, actos, lo que quieran. Lo que determina es arrancar la campaña y ese es el plazo que se estipuló en el crónico. Y por supuesto, 48 horas antes, ese último viernes. Sí, eso es aparte de la veda. Entra la veda. Exacto. Entra la veda. Bueno. ¿Están haciendo algún tipo de ensayo para después cuando llegue? Es una provincia, tiene ley de lemas. Para lo que sea todo el trabajo después de contabilizar los votos y esa noche, ¿no? Del escrutinio. Sí, nosotros con respecto, una vez que termina el día eleccionario, de la jornada electoral, toda la parte que tenga que ver con el momento del escrutinio de la mesa, porque eso también hay que diferenciar, el escrutinio de la mesa, el escrutinio provisorio, como lo mencionan algunos, inclusive que lo hacen algunos organismos encargados de eso, no lo hacemos nosotros. Nosotros lo que estamos abocados es el escrutinio definitivo, pero con respecto al desempeño de la mesa, sí corresponde por nosotros en cuanto a la designación de las autoridades de mesa, la capacitación que eso tiene que llevar, el proceso de elaboración del cuarto oscuro para eso, acondicionar, prever todas las herramientas que estén a disposición de las autoridades. Hablando de autoridades de mesa, ¿ya están designadas? Estamos en eso. ¿Cuáles son las condiciones para la autoridad de mesa? Hay cuestiones, hay algo que a nosotros nos frena en muchas cosas, es el padrón definitivo. O sea, sin padrón definitivo nosotros no podemos hacer nada. Claro. Sin padrón no podemos designar autoridades de mesa. ¿Y cuándo está el padrón definitivo? Y hoy lo tenemos el padrón. Hoy estará. Hoy lo tenemos el padrón. El que no está ahí, hoy... Hoy tenemos, y recién hoy con el padrón definitivo que implica la cantidad de mesas, la cantidad de escuelas, recién podemos hacer el proceso de designación de autoridades de mesa. ¿Cuánta gente calcula más o menos qué va a votar en cada mesa? El corte de mesa es 350. Sigue siendo 350. El 350. Ah, claro, por eso se amplió el número de mesas. El corte de mesa es 350, no cambió. No siempre fue 350. Claro. Y con respecto a las autoridades de mesa... Entonces más gente, no hay más gente en una mesa, sino que hay más mesas disponibles. Más mesas disponibles, exactamente. Perfecto. Y con respecto a las autoridades de mesa, tenemos como base a nosotros autoridades que ya han participado en otras elecciones. En otras elecciones. Estamos trabajando en forma conjunta en ese aspecto con el juzgado federal, quien es el que justamente brinda las informaciones sobre el padrón definitivo, porque el padrón definitivo es competencia del juzgado federal, la subecámara nacional electoral, y nos toma también, nos brinda la base de datos de las autoridades que se han desempeñado en elecciones nacionales. Entonces, con esa base y otras bases que tenemos nosotros también de procesos anteriores, vamos a proceder a la selección de autoridades de mesa.